Los hechos son contundentes y nos quieren devorar Ni los años ni los recuerdos se asimilarán Una mía que atraviesa y los despejos no destrozarán Mirarse en un piote sin hablar no es una viola para dejar La lógica se va a enterar, vuelve a la voluntad Luzes las penas impotentes hacia un fuego que no pesa Resistiendo y movible a través de trenas eliminadas Atrastado e izquierda esta vez, no se sin armas, sin palabras Sin palabras ¡Eres la sucia Rambón! ¡Eres la sucia Rambón! ¡Eres la sucia Rambón! ¡Eres la sucia Rambón! ¡Sentira el vacío! ¡En su máxima flexión! ¡Es como si fuera el esterecho que nos guía a la luz! ¡La ansiedad y las miradas de terror! La lluvia desaparece, pero que va con tu ataúd ¡Con tu ataúd! ¡Él es la sucia razón! 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 ¡Denocción! 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 ¡No quiero! ¡Tú es un diablo para mí! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Más socias razones! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero!